escucháis pues se está escuchando son los pasos de semana santa que estamos en semana santa señores y aquí en recetas clip puntocom tenemos nuestro platito de semana santa como este potasito de semana santa un plato sencillo económico y que viene al pelo para esta fecha que no vaya a la cocina prepararlo pero antes de ir a la cocina prepararlo quiero mandar un saludo a mi amigo marco van dorm que de miami que es bueno para un chaval que nos está viendo siempre y recetas clip puntocom y que yo se lo agradezco desde aquí por lo tanto que nos vamos a la cocina hasta ahora bueno pues vamos con este potasito de semana santa fijaros los ingredientes que tengo para este potasito mira por un lado tenemos un poco de cebolla pimiento rojo ajitos laminado sal y pimienta las sales gruesas y la pimienta molida negra también tengo un poquito de espinaca judía blanca ya previamente cocida un poco de bacalao y aceitito de oliva lo primero que vamos a hacer va a ser un buen sofrito con el pimiento rojo y la cebolla y por supuesto como no el ajito por lo tanto un poco de aceite de oliva voy a bajar un poco el fuego me vengo aquí y vamos a echar primero el ajito ahí que se dore un poquito el ajito ahí y ahora vamos a echar la que la cebollita y el pimiento rojo todo bien bueno ahora lo que le tenemos que hacer bueno pues ahora lo que tenemos que hacer e ir pochando lo bien como bien ya lo he dicho en otros vídeos es muy importante que cuando preparamos cualquier pocha o sea de lo que sea o cualquier rehogado que se rehogue bien o sea que lo dejemos rendir bien de esta forma queda mucho mejor por lo tanto seguimos dándole vuelta hay que se vaya pochando bien ahora seguidamente que lo que le echaríamos vale por una vez que ya esté rehogado seguidamente le vamos a echar las espinacas que las tengo por aquí ya la tengo la vallita bien preparada y la vallita se la echamos también ahí y seguimos dándole vuelta ahí vamos a seguir dándole vuelta que se rinda todo bien le he hecho un poquito más de aceite de oliva que está un poco seco por lo tanto le voy a añadir un poquito más de aceite de oliva bien una vez que ya lo tenemos bien rendido lo que es el sofrito el ajito que le hemos echado la cebolla y eso lo hemos echado bien picadita el pimiento rojo y la espinaca bien rehogadilla ahora que lo que vamos a hacer seguidamente el bacalao el bacalao he utilizado un lomo de bacalao desalado y como ven en taquitos chiquititos para que se hagan antes vale mira fijaron bueno se lo vamos a añadir ahora a la cazarolita seguimos dándole vuelta esto es un potaje que se hace mucho en semana santa y por supuesto está buenísimo como veis no lleva nada de carne solamente ya pescado y verdura y como no la judía que las tengo por aquí aquí la tengo la judía previamente ya las he cocido con un poquito de agua y laurel con 25 minutos que está en el fuego ya están preparadas vale por lo tanto me traigo también lo que la sal y la pimienta ya aquí y ahora como ya lo tenemos bien regadito todo esto vamos a echar la judía ahí bien todo bien regadita no la vamos a mover mucho o sea vosotros no la mováis mucho en casa porque fijaros que ya están cocidas y como están cocidas si las movemos mucho podemos romperla por lo tanto vamos a intentar no romperla le echamos un poquito de sal ahí y le echamos un poquito de pimienta molida negra y ahora ya por último le vamos a añadir el agüita que la tengo por aquí cubrimos con el agua ahí le damos vuelta ahí y envuelta y ahora que lo que pasa bueno para lo que se empezaría sería a pesar un poco vale pero tenemos que tener lo aquí durante unos 15 minutos aproximadamente ya ha pasado esos 15 minutos empezaremos a emplatar por lo tanto vamos a dejarlo 15 minutos bueno pues ya lo tenemos mira fijaros ya lo tenemos por aquí aquí lo voy a ver bien y ahora lo que voy a hacer va a ser ponernos estas cuatulitas de barro porque va a ser donde lo vamos a servir por lo tanto voy a coger con cuidado no quemarme porque está vamos que quema pero esto está buenísimo madre mía que potajito para estos días de semana santa que no lo comemos ahí con la familia tranquilamente visto y ahora lo que pinta ese bello la espina quita el bacalao la judía blanca absolutamente de todo ahí como veis lo pongo aquí para que lo veáis bien fijaos que platito más sencillo un palito económico que para estos días de semana santa nos va a venir de maravilla por lo tanto hasta el próximo clic y que lo paséis bien en semana santa no 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 no